Muy buenas tardes, estamos acá en la sala La Nave de Mataderos en el ensayo de Indios con el cantante favorito de mi parte María Natalia, muchas gracias ¿Con Pedro? Estamos con Pedro Estamos aquí con Carlos Acusto Muy contentos, che, ¿cómo están todos? Bueno, nada, bienvenidas, muy bueno que vinieron a compartir un poco el ruido que estamos haciendo Muy contentos, muy contentos, preparando lo que hace, lo que viene a Indios Walter, Walter dijo que ¿por qué no lo invitaste? ¿Qué? Walter dijo que ¿por qué no lo invitaste? ¿A dónde? Que venga para acá Walter Jerez Radios, me dijo que me tengo que jubilar Radios, yo lo vi, el mensaje, lo vi Radios, no sé por qué no está acá, está pollereando, haciendo alguna cosa rara Tendría que estar No, vamos a hablar de la vía arriba de Walter Radios No, mejor no, contanos vos cómo están haciendo Los chicos comentaban de discos nuevos, temas nuevos ¿Para cuándo tenés estimado que vas acá? Ya está el ritmo Estamos en el 25 más o menos, estamos riendo, nos estamos vamos bien, vamos despacito, confía y Pumpea, tal manera nos costó tres años de laburo y este bueno estamos un poco más prácticos de cómo keeping his time still, como llevarlo a cabo, y calculo que para fin de año lo vamos a tener preparado para que recién que salga alguien que viene ¿Cómo fue los nuevos integrantes entrar a la banda? entrar a otra cosa bueno, Emma estaba con nosotros antes por cosas personales tuvo que bajarse anteriormente y bueno, nada, apenas le pedí un grito ya como corrió porque es un amigo porque le gusta la banda porque tiene huevo y bueno, Gastón Paco es un campeón un campeón que lo encontramos viste cuando las cosas tienen que pasar de pedo así, un tipo predispuesto que labura, que toca muy bien así que nada, bueno arrancar un poco de nuevo también, pero como estamos estamos bastante acostumbrados a eso este disco hoy en el ensayo tiraron dos temas hay un tema que es así como comienza medio lento ah, ¿te gustó ese? me gusta bueno, eso es el disco, va a tener hay un tema baja bombacha que está bueno es una forma así no creo que se te va a dejar la bombacha ¿usted qué dice? ¿le don Juárez? yo creo que sí la idea es como almas negras es un poco tiene un poquito de cada cosa de nosotros y de la gente que estaba también a quienes le tengo que agradecer un montón también a todos los que pasaron por acá a los que se fueron bien a los que se fueron mal porque todos nos enseñaron algo y lo dejaron un poquito y ahorita, bueno de enseñanza exacto y bueno y hoy tenemos otra madurez diferente podemos hacer un disco seguramente variado también va a estar variado va a estar bueno va a estar bueno tiene un poquito de cada cosa tiene un poco de cada cosa ¿sí? sí, sí pero sobre todo es enérgico y es lo que nos salió ¿viene una fecha? ¿viene una fecha? me gustaría saber cuál es decímela en octubre en octubre sí bueno en octubre en octubre vamos a estar en un local grande de capital va a estar va a ser un desafío copado así que nada supuestamente todo va a estar bien sé que hay gente muy responsable de atrás organizando todo y el apoyo de la gente nunca nos faltó así que va a salir todo bien ¿y un streaming? ¿el streaming? estamos ya la semana que viene estamos grabando creo que vamos a grabarlo acá tranqui que es grande tenemos lugar nuestra sala es otra cosa más íntima y seguro vamos a estar haciendo estos son cuatro temas para hacer el estudio bueno Dani no te hincho más te dejo descansar gracias por estar siempre dispuesto a los medios a esa esa dinámica que tenés y que haces la noticia tan tan divertida y tan tigaresca exacto che no gracias a ustedes a todos los que están del otro lado a los que se bancaron este video hasta el final con esta cara que no joda de Carlos Augusto nada sigan escuchando música y sigan acá ahí ahí donde están y así nos despedimos del ensayo de Indias con frecuencia metalera puede parecer que que tengan buena 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 Gracias por ver el video.